Y ya en su faceta como presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar habló de el desarrollo en la capital michoacana. Dice que se está poniendo orden en la manera en la cual está creciendo la mancha urbana, que ya hay un mapa de riesgo que se ha acabado, la discrecionalidad en el tema, que esto le da certeza y protección a todos aquellos que quieren comprar un terreno, ya sea para construir una casa, ya sea para poner una bodega, ya sea para poner un negocio que ya se está avanzando mucho en respetar el uso de suelo, la vocación de cada una de las colonias, de cada uno de los predios que existen en la capital michoacana. El presidente municipal, Alfonso Martínez. Cuando no había una planeación y no había un orden en nuestra ciudad, por supuesto que sí había muchos lugares donde valga la redundancia, con ese desorden. El Implan está haciendo un trabajo muy exhaustivo para poder tener con mucha claridad la vocación de cada uno de los espacios de nuestro municipio y también los riesgos que se puede tener. Ya hay un mapa de riesgos, ya hay ese mapa con las vocaciones y eso nos va a ayudar mucho en el municipio para que incluso la discrecionalidad se elimine y pueda tener mucha claridad una persona desde que compra un terreno. Es decir, un inversionista puede llegar y puede ver la vocación de ese terreno para ver, no se lo pueden vender como comercial, si es para vivienda o si es incluso reserva ecológica. Eso va a evitar la discrecionalidad y va a dar mucha certidumbre en el desarrollo de nuestro municipio y el orden del mismo. Ahora, el alcalde también hace una diferencia y explica en qué consiste en lo que es un fraccionamiento chueco, que por cierto dice que van a ir por ellos y los van a clausurar, y lo que es un asentamiento irregular, abonando a la información del orden en el desarrollo urbano que debe existir en la ciudad. Una cosa es un fraccionamiento que se va por la libre y sin licencias y que nosotros, pues si tienen detectado uno para que nos lo pasen y lo clausuremos, eso no se puede dar. Y otra es un asentamiento irregular que se da sobre todo en invasiones y cuando estas invasiones pues se dan, tienen que dar aviso a la autoridad para que sean de alguna manera liberados.